...estado de interés en sus colecciones sonoras y audiovisuales, confío plenamente que estaremos desarrollando un trabajo muy pertinente y muy de la mano y desde luego agradecer a Mira Ratia, a Miriam Poncelas, a Elciadriana Velasco, a Ángela Quiroz, a Eduardo Sánchez, al maestro Álvaro Ejérez que ya está en México, la maestra Perla que nos acompañó desde allí, bueno y a Carlos que estuvo ayer de la Fundación Patrimonio Infínico Colombiano y a Felipe también que nos estuvo acompañando, a todos ellos muchas gracias porque hicieron posible este ejercicio, pues la idea es darle continuidad a este tipo de actividades, nosotros estaremos informando desde luego a través de nuestra página cuándo será el próximo evento, cuándo, dónde, cómo y desde luego ya están invitados. Nosotros vamos a certificar la asistencia, la asistencia la estaremos enviando un certificado por correo electrónico este fin de semana, les estará llegando a sus correos y las memorias de este evento estaremos haciendo todo lo posible por publicarlas este año también, pues bueno, a todo el equipo de trabajo que hizo posible este taller, Ángela dice que lo hice yo, pero es mentira, no dice nada, entonces lo hicieron ellos y para ellos un fuerte aplauso, muchas gracias.